Con ustedes, el Vals Econógico. Me contó un clavel del aire y me ha dejado alegría. Me mandé esa un gladiolo que te supo seducir. Me entero del gomero, del cabo que era jazmín. Y supe que un limonero de terpumaba el jazmín. Ay, florcita de mi vida, cuando te vivo en primera vez en el jardín, me enamoré de vos perdidamente. Entonces, cuando fui a darte un beso, hoy vino la maestra de la salita roja y me llevó de la mano. Y yo me agarré una caléndula, Margarita, al recordar que eras mi dama de noche, mi alegría del hogar. Y yo que así el filo dentro, en aquel sábano oscuro, si ya le he regado los brotes y enamorado en el muro. Si hubiera tu madre selva, como has regresado ahora, he echado una blanda caluna, parasita y trepadora. Se te ha secado el derecho, los que habíamos despedido, y al fin con tantos injernos, tenés el potu caído. Ay, 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 gente linda, ve si levanta el potu de la silla, no vaya a hacer cosas que... Le pregunto a Santa Rita, ¿por qué tu nombre cambió? Ya no soy mi Margarita, ya no soy mi Margarita, ahora te llaman mal, bom, bom, bom.